Y otra cosa, que cuando hubo todas estas situaciones que tú mencionabas, la gente estaba feliz, el estado de ánimo cambia, o sea, yo siempre lo digo, parece mentira, pero mi suegro en esa época llegaba, parecía a Papá Noel, porque le mandaban de todo, medicina para tres meses, y el estado de ánimo de la persona cambia porque hasta se siente contenta y feliz. Bacán, vamos con otro tema, Tamara. Hoy, esta semana, ya salió en libertad, pero en una libertad un poco suavizada, no sé cómo decirlo, porque igual está en un proceso. La cadete Jocelyn Sánchez, ¿cuál es tu opinión acerca de esta situación? Según la mamita de María Belén, es un audio que María Belén había grabado que ayuda a la cadete a decir que no participó de, no participó. Particularmente, nosotros en este espacio jamás dijimos que participó de, pero el audio que supuestamente se utiliza dicen que no participó y por eso sale en libertad, pero tiene medidas cautelares. Sí, mira, yo no soy abogada, de verdad no conozco todos estos términos y todo lo que está detrás de las leyes, pero yo diferencio dos cosas, ¿no? La una es participar y ser cómplice y estar ahí y mirar, digamos, cuando una persona comete el crimen, ¿no? Y otra cosa, no estar presente, pero ser parte de un sistema donde se comete ese crimen. Claro. Yo sí fui muy clara en decir que Jocelyn era la única persona imputada, digamos, inclusive presa, en todo este proceso siendo mujer. Cuando se ensañaron. Cuando se hicieron varones cadetes que escucharon. Pero existe, se retrata, o sea, se retrata. Yo me acabo de lanzar un trino ahorita en mi Twitter donde digo, no hay prueba más clara de este infame, impune espíritu de cuerpo de la, discúlpenme, podrida Policía Nacional del Ecuador como institución para que este asesinato y este crimen se haya cometido en un cuarto dentro de una institución que es una escuela donde se forman policías. No nos olvidemos dónde se comete este femicidio. En el cuarto de la escuela de una institución policial, una institución del Estado ecuatoriano, donde nadie entra sin que se sepan los superiores, donde nadie sale sin que se sepan los superiores, donde no sucede nada que los superiores no quieran, no sepan o no permitan que suceda. Entonces, que un crimen así de atroz, de un hombre que haya asesinado brutalmente en su relación de poder a su esposa físicamente, que la deje ahí, que saque el cuerpo y que después huya, no me van a decir que la Policía Nacional como institución podrida tiene un espíritu de cuerpo clarito. Es que no hay necesidad ni siquiera de representar nada. Ahora, en todo este proceso tenemos a Jocelyn y tenemos otras personas que son parte de esa institución. que hicieron parte de ese ambiente cuando sucedió el asesinato o el femicidio de María Belén Bernal. Y sabemos también que hay también expuesto de una forma, digamos, amarillenta, no sé, machista, violenta, también lo que ella hablaba con sus abogados, donde ella inclusive cuenta que tuvo relaciones sexuales con Germán Cáceres a la madrugada, cuando María Belén Bernal ya estaba muerta y escondida. Entonces, yo no soy abogada, no soy juez, no pretendo aquí juzgar ni decir nada, porque también creo que ninguna mujer nace para juzgar a otra mujer. Pero sí quiero visibilizar a la audiencia, a la gente, qué está detrás de este triste asesinato o femicidio, qué conlleva que una institución como la Policía Nacional, con todas las personas, Jocelyn Cadete, Tenientes Germán Cáceres, los superiores, que llegamos al ministro y pasamos por el presidente, en toda esta estructura jerárquica que tenemos que decir es jerárquica, todas las personas, toda la institución que hicieron parte, que estuvieron presentes, que escucharon, que estaban al lado o que inclusive transitaron durante las horas posteriores, cuando María Belén ya estaba, su cuerpo de María Belén ya estaba ahí, y que transitaban y estaban cuando Germán Cáceres sacó el cuerpo y lo llevó y después huyó, no me van a decir que aquí no hay un espíritu de cuerpo. Y que la justicia se encargue básicamente de juzgar con una verdad que parece que no la vamos a tener, porque ya sabemos lo que dijo Germán Cáceres, con una reparación integral que Elizabeth Otavalo y Isaac, su hijo, se merecen. Y nuevamente, yo insisto, con la promesa y el juramento de un Estado ecuatoriano, una institución, de un gobierno, de la no repetición de un crimen tan atroz como el femicidio de María Belén Bernal.